El ex gobernador Pedro Juan Rosselló González aseguró que es imperativo se radique un proyecto ante el Congreso de Estados Unidos para que Puerto Rico se convierta en Estado, al tiempo que indicó que este es el proceso a seguir tras el resultado del plebiscito sobre estatus celebrado en noviembre pasado, sobre lo que implicaría este proyecto para la isla y para conocer más detalles sobre un simposio de educación para la ciudadanía global que se realizará la semana próxima. Conversamos a fondo con el doctor Pedro Rosselló, ex gobernador de Puerto Rico. Buenas noches, ¿cómo está usted doctor? Buenas noches, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. ¿Cuándo va a llegar la estadidad? Bueno, yo no tengo bola de cristal, pero yo sé que en algún momento llegará. Dicen las personas que si queremos la estadidad, hay que pedirla. Se ha pedido la estadidad como se debe. Bueno, mira, tienes que referirte a toda una historia de cómo es que surge la entrada de nuevos estados a la Unión Americana. En 37 ocasiones eso ha ocurrido. A veces son territorios como somos nosotros, a veces han sido hasta naciones independientes como Texas, que era una nación independiente. Pero en todos hay una petición del pueblo para que se admita como estado. Una vez hay esa petición, entonces el Congreso tiene que actuar sobre eso, aceptando o no el nuevo estado. En 37 ocasiones que se ha pedido la estadidad, en 37 ocasiones se ha admitido al estado. Así es que yo entiendo que en estos momentos hay una petición a través de un proceso plebiscitario y que se debe erradicar esa petición de estadidad como un proyecto de ley. La petición en este caso se hace con los resultados del plebiscito de noviembre, pero en los Estados Unidos también ha habido la discusión de si esos resultados son totalmente creíbles por los números de papeletas en blanco, los que no votaron, los que votaron, si era un proceso amañado o no amañado. ¿Es el mejor ejemplo para llevarle al Congreso? Mira, esto parte de unas recomendaciones que hizo la Comisión de Estatus de Estados Unidos, que puso varias alternativas y se llevó esto de acuerdo a esas recomendaciones. En las democracias, el voto que vale es el voto que se emite. Los que no emiten votos no valen. Eso es un principio de la democracia. Por lo tanto, tenemos que contabilizar los votos que se emitieron y hubo dos preguntas, como tú ya sabes. Uno, si queríamos mantenernos como Estado Libre Asociado, como el estatus actual. Y esa pregunta fue contestada en la negativa, prefiriendo a nuestro pueblo otras opciones. Otras opciones por 54%. Entre las otras opciones se presentaron tres y la favorecida fue la estadidad, con 61%. O sea que yo creo que esto es claramente una expresión del pueblo de Puerto Rico y yo he oído todas esas objeciones que hay, pero son manipulaciones matemáticas, mitológicas, que en realidad en una democracia no deben surgir. El mayor escollo, doctor, en la nación americana, particularmente en el Congreso, que le tocaría evaluar esto a su juicio, ¿cuál es? Que es un país quebrado, Puerto Rico, Estados Unidos no está muy lejos de esa realidad, que es un país que sería demócrata y no republicano, que tendría mayor representación que otros estados. ¿Qué es lo más peso a lo que le da el americano? Mira, todos esos elementos que tú has mencionado y otros entran en esa discusión. Ninguno es nuevo para Puerto Rico. O sea, todos esos elementos que tú me has mencionado, incluyendo el elemento cultural que no me mencionaste, han sido discutidos en algún momento cuando esos territorios se convierten en estados. Así que no es nada nuevo el balance político, ¿sí? Las diferencias culturales, ¿sí? La situación del territorio en términos económicos o sociales, ¿sí? Todo eso se ha discutido. O sea que el problema actual es la acción a tomar sabiendo y analizando todos esos elementos. Usted tiene un simposio de educación para la ciudadanía global. ¿De qué trata eso y cuál es el fin del doctor Pedro Rosselló, ex gobernador? Bueno, mira, yo estoy ahora en un ámbito académico. Soy catedrático, profesor y también soy estudiante, debo decir, porque estoy cursando para un doctorado en educación. En ese rol he tenido un interés grande en el rol en un nuevo ambiente de las universidades. Específicamente hay un fenómeno que es el fenómeno de la globalización, un fenómeno que nos afecta a todos y que en esa globalización que está ocurriendo, las universidades tienen que asumir un reto nuevo y un rol diferente. Y eso es lo que estoy planteando como la educación para un ciudadano global. Anteriormente las universidades y los sistemas educativos pues educaban para un buen ciudadano francés en Francia, un buen ciudadano alemán en Alemania. Y ahora, sin embargo, por la globalización nos debemos considerar como ciudadanos del mundo, ciudadanos del cosmo, cosmopolitanos. Y en ese sentido se plantea ese nuevo rol para la universidad y ese es el tema que vamos a discutir. ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es el perfil de ese egresado universitario ante la globalización que requiere que seamos ciudadanos no de un país o una nación específica, sino de todo el mundo? Miércoles 20 de marzo, ¿no? Miércoles 20 de marzo, sí. Están invitados, todos los que quieran, abiertos y espero que podamos entonces discutir estos asuntos. Muy importante las universidades porque dentro de cómo está funcionando el mundo, no es necesario graduar estudiantes, sino llevarlos al lugar correcto. Y ese rol le toca a las universidades, a todas, ¿no? Eso es así. Es aprender a pensar más bien que solamente conocimientos, sino conocimientos, actitudes y destrezas. Ya que usted tiene una vida tan experimentada. Esa es una manera de ponerlo, pero... Cuéntenme un poco de cómo le va a Alejandro García Padilla. Nos degradaron el crédito de la Autoridad de Energía Eléctrica hace algunos minutos, el del BGF hace unas cuantas horas. Bueno, pues fíjate, yo en mi rol académico he asumido una nueva limitación, es que yo no comento sobre asuntos actuales de política. Yo tuve la oportunidad y agradezco la oportunidad que me dio el pueblo de Puerto Rico de estar inmerso en ese campo político, pero ahora no lo estoy. Ahora, si hablo de asuntos, es desde el punto de vista de política pública, desde el punto de vista de discutir las ideas, pero no quisiera entrar a criticar ninguna organización o ninguna administración o ninguna persona envuelta en estos momentos en el campo político. Una sabática. Bueno, a lo mejor una sabática extendida, sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Éxito. Recuerde, el miércoles 20 de marzo en el Hotel Conrad. Recuerde que Sistema TV estará allí.